Bueno chicos, chicas, vamos a empezar haciendo una pequeña review de la película de Sonic la cual se estrenó en los cines hace escasos meses y ya está un poco disponible para ver y yo la vi ayer a la noche, la vi ayer a la noche porque ya habíamos pensado hacer este programa y dijimos, vamos a ver Sonic y vamos a ver la de Super Mario también, a volver a rescatarla que eso fue un poco más dramático, bueno, ¿qué te pareció Sonic? Cuéntame No, ayer ya te digo, ayer me puse con Axel de acuerdo y vamos a ver Sonic, vamos a verla porque ya os lo hemos dicho, vamos a traer todo lo que se pueda al canal de todos los géneros y sobre todo nos apetecía porque antes de verla Axel y yo habíamos escuchado muy buenas críticas la verdad, habíamos escuchado buenas críticas de varias gente diciendo que estaba bastante bien y yo se lo dije ayer cuando acabé de verla, que yo me lo pasé bien o sea, sí que es verdad, así resumida rápida, que es una película bastante infantil a ver, es una película para niños es para niños, pero sí que es verdad, sí que es verdad que mira, yo voy a decir una cosa buena y una cosa mala la buena, la buena es que dentro de lo que cabe a un ser para niños pasa rápida la película o sea, no hay, no dices tú encima de niños lenta, los chistes, ¿sabes? chistes para niños pequeños no, pasa rápida la película lo malo, que es lo que le decía a Axel hoy que es que es triste que sea una película de Sonic y tenga más ganas de ver a Jim Carrey que al propio Sonic eso es muy triste, tío es el tema del 3D es el tema del 3D y aquí hay una cosa si nos remontamos a cuando ya se anunció la película de Sonic acordaos que sacaron un teaser y el diseño de Sonic no gustó nada y los fans se quejaron y pasó una cosa muy rara, tío que no es lo habitual y es que la gente que hizo la película dijo vamos a hacer caso a los fans y vamos a cambiar el diseño de Sonic yo no sé ya siendo un poco retorcido si fue una estrategia de marketing de vamos a sacar un Sonic feo que la gente se queje vamos a hacer que lo cambiamos pero ya lo teníamos hecho así no lo sé si es una estrategia de marketing me parece brillante porque yo cuando vi todo aquello y lo que pasó con el diseño y que lo iban a mejorar dije, uff, que mala pinta ¿no? pinta muy mal que sacan una cosa que lo tienen que cambiar porque es demasiado feo dices, esto va a ser un fracaso y al contrario ha sido un éxito la película de Sonic es que te iba a decir yo eso yo también leí eso yo leí de que había sido una estrategia de marketing puesto que hacer lo que pasó en esa película que era cambiar el diseño del Sonic cuesta un montón de millones o sea, cambiar otra vez toda la producción de la película encajar otro otro personaje otro holograma en 3D y dicen que fue una estrategia de marketing que al final ha salido bien porque es que la película ha arrasado o sea, la película ha arrasado en taquilla ha gustado mucho y lo que me ha extrañado mucho tío, Axel es que ha gustado mucho a gente a niños pero a gente cuarentona también cincuenta mayor que dices tú hostia no por citar nombres pero ves al típico tío de YouTube que sigues que le gusta mucho el género de terror y tal pero que ha disfrutado mucho con Sonic y dices tú hostia, que raro pero ya te digo yo me lo pasé bien ayer y creo que Jim Carrey creo que parece como que lo han rescatado otra vez porque está impresionante como Robotnik o sea, me encanta está un poco con contenido yo creo que el director le ha dicho que las funciones del Sony no te pasen mucho de la raya pero en sus momentos en plan tienes un momento de locura que te recuerda a ese de mentiroso compulsivo a esa máscara y tal y la verdad me lo he pasado muy bien y tenía ganas de volver ayer Jim Carrey Jim Carrey porque el cíclope este no pinta nada el cíclope te pueden poner a ti o a mí y hacemos el mismo papel que cíclope a ver, el tema está que claro a mí me pasa yo cuando anunciaron Sonic dices cómo adaptas una película de Sonic que te inventas para que eso encaje más o menos bien y la verdad es que la historia que se han inventado no está nada mal o sea está bastante bien llevada porque hay muchas veces que quieren adaptar cosas y lo meten con calzador de una manera como por ejemplo lo que comentaremos luego la película de Super Mario que dices esto es un despropósito pero la de Sonic no está nada mal o sea si quieres contamos un poco la historia sin hacer spoilers es que mira lo que dice Axel totalmente porque tú acostumbras a jugar los juegos dices cómo plasmo esto en una película está bien plasmar la película o sea está bien la idea está bastante bien bueno la película nos narra como un Sonic un Sonic pequeño nos presentan que viven en el mundo virtual este que estamos acostumbrados a ver en las consolas con los anillos con como se llama esto las redondas estas donde corre el siempre los loopings esto sí todo el rollo y bueno y hay un momento que no quiero hacer spoiler pero hay un momento que tiene que viajar a la tierra con los anillos con los anillos y el que la ha criado le da una bolsa de anillos diciéndole si alguna vez estás en peligro tú corre y usa los anillos entonces va para la tierra y representa que esa parte a mí me gustó es llevar la tierra como 10 años pero no se junta con nadie porque no quiere llamar la atención y tal pero el chaval se siente solo no tiene amigos bueno y da pena la verdad al principio me da pena porque el muñequejo lo ves ahí solo y tal y luego pues hay un momento de debilidad que tiene el bicho y bueno se enfada con el mismo con la sociedad que no tiene amigos no tiene nada y pegado es un calambrazo que bueno que se apaga toda la ciudad y el FBI los científicos estos los mad doctors dicen aquí hay algo extraño y es cuando aparece el personaje Jim Carrey y donde el bichejo este azul el Sonic tiene que enseñar la cara para que alguien le ayude porque lo quieren matar no todo el FBI y todo el mundo entonces me parece curioso hay una escena que bueno que tampoco es spoiler porque es al principio de la película que es cuando conoce al protagonista de la película James Marsden creo que se llama James Marsden el actor este el cíclope de Kidman bueno hay un momento que se conocen y hay como un rifirrafe y Sonic pierde los anillos entonces la película es no has explicado muy bien que los anillos sirven cada anillo Sonic lo tira y ese anillo abre como un portal dimensional y pasa a través de ese portal y va pues a diferentes sitios a diferentes planetas no lo explican muy bien bueno diferentes planetas o te puedes ir me puedo ir de aquí a Donosti o sea que pongo aquí un anillo de Valaxel aquí sitios realidades ahí está entonces pierde los anillos y el policía que es el típico policía que pone a Chon que nunca pasa nada en el pueblo pues tiene ahí entre sus ojos la oportunidad de salvar el mundo y todo el rollo esa es la historia que está muy bien llevada porque dices tú ¿cómo meto yo al Sonic en una historia con carne y hueso? entonces está bien llevada y luego sobre todo la persecución de Jim Carrey a Sonic esa es la historia de la película sí básicamente es eso mandan a investigar a Jim Carrey que es un profesor que tiene unos drones voladores y tal Sonic se tiene que ir escapando y le ayudan el policía y su novia a ir a Los Ángeles que es donde se le cayó la bolsa con los anillos y a recuperarlos y tal a ver la película bueno sin ser ninguna maravilla tampoco yo creo que yo si la hubiese visto de niño me habría flipado claro no puedes criticar estas películas con una mente de mayor tienes que ponerte en la piel de un niño que esto está o sea el target de este producto es un público infantil aunque ya decimos que ha gustado a gente mayor es una película entretenida que va muy rápido pero hay una cosa que a mí me saca totalmente de esa fantasía y es todo el rollo del 3D o sea porque el Sonic es 3D todos los drones del malo son 3D el Jim Carrey va dentro de una nave todo el día y hay todo lleno de pantallas de 3D entonces llega un momento que ya yo que sé ver al protagonista de carne y hueso hablar con la nada porque sabes que el Sonic ahí está puesto que tampoco me parece que el Sonic esté demasiado bien hecho no lo sé me parece un poco pegote en algunos momentos a mí eso me saca mucho de la fantasía será que yo el rollo del 3D lo tengo demasiado cruzado yo estoy con Axel un poco de que no está no sé lo que se han gastado en esta película ni lo que ha costado pero no está pulido 100% o sea no no yo he visto efectos especiales de hace 2 o 3 años para atrás mejores que esto o sea mejor que este Sonic y es lo que dice Axel que llega un momento que el bichejo al principio cuando está pobrecito que está solo que vive solo es gracioso pero claro llevar el peso de la película lo que dice Axel el policía que vive aventuras con algo que no está viendo la verdad es que es cuando echas de menos lo animatrónico cuando echas de menos la vieja la vieja escuela porque es que cansa que sabes que no hay nada es lo que dice verdad bueno no sé yo que sé ya te digo es que una película de Sonic que Jim Carrey se coma la función pues me parece a mí también es verdad que si tú quieres adaptar el videojuego de Sonic a una película de imagen real no puedes hacer un Sonic de imagen real o sea porque Sonic es un personaje virtual ni siquiera es algo real o sea Mario sí que es un señor es un señor con bigote que lo puede interpretar un señor con bigote pero Sonic es que es un erizo virtual entonces ¿cómo haces eso? que le vas a maquillar a una persona y le vas a poner el pelo y tal sería muy cutre o sea hay que hacerlo sí o sí digital entonces mira pues yo creo que por lo menos han hecho la película en un momento en el que los efectos digitales son bastante pasables porque esta película la haces hace 10 años o en los 2000 y te sale un churro que bueno no me quiero ni imaginar cómo sería el Sonic entonces eso sí eso sí ya tendríamos pesadillas y todo de hecho lo que pasa que es lo que tú dices todo el tema de la cámara lenta que usa Sonic todo el tema de los drones todo el tema de las explosiones del Jim Carrey encima de la nave espacial todo es que todo es 3D es que me imagino todo lleno de pantallas verdes ahí que es que no encuentran ni un edificio real dices tú ¿sabes? parece que le han grabado en un pabellón toda la película ¿no? no sé pero bueno también hay que decir una cosa que el final acaba abierto ¿vale? sobre todo para los fans de Sonic acaba abierto porque sale otro personaje emblemático de la saga de Sonic y bueno a ver yo también te digo una cosa que los que son seguidores de Sonic no se van a decepcionar ¿eh? o sea no van a decir hostia tío me cago ¿qué han hecho tío me cago? como puede ser con lo que vamos a hablar después ¿qué han hecho con esto? ¿cómo han jodido la franquicia mi infancia? nadie lo que pasa que tú no puedes hacer una película adulta tío coño que el protagonista es un erizo azul tío ¿cómo vas a hacer al bicho este siendo adulto diciendo tacos es que no pega entonces lo que pasa que es lo que dice Axel nos pilla hace 25 años y lo flipamos o sea nos quedamos ahí loco perdió en la sala viendo al bichejo azul liándola porque es verdad que tiene movimientos de cuando se cabrea al bichejo azul que va dando la bola la vuelta como va corriendo como se enfada que dices tú coño parece el videojuego esto tío ¿sabes? claro y luego tiene una cosa muy chula que me gustó me gustó mucho y es como Sonic es un personaje que va súper rápido la velocidad para él es tan rápida la velocidad del entorno es lenta o un ejemplo viene un malo y le dispara un tiro entonces Sonic ve la bala que viene o sea a una velocidad súper despacio y le da tiempo en todo ese momento a sabes a hacerte todo a ir de aquí para allá y ese ese momento que Sonic va por la escena llena de personajes como en cámara muy lenta está súper bien hecho porque la cámara la acompaña va por los sitios eso está guay eso me gustó también se lía una pelea en un bar de repente y contra el policía y contra Sonic y empiezan todos ahí a pelear y Sonic claro se pone a correr tan rápido que les coge a todos y a unos les enrolla con papel de váter a otros les hace no sé qué a otros les hace no sé cuántos entonces cuando ese momento llega a la velocidad normal todo el mundo se cae tal cual porque tú ves cómo hace Sonic a su velocidad me he explicado fatal no te entendemos lo que pasa que a mí claro es lo que dice Riojal a mí es que esa secuencia ya no me impresiona como me impresionó en su día con Matrix entonces me entiendo lo que te digo es que es como el otro día cuando viendo Gunsha Kimbo que utilizaban la cámara lenta más las llaves de John Wick pero bueno que sí no os digo que sea novedoso os digo de las cosas que me han parecido que están chulas no no quizás sí la escena esa está muy bien montada muy bien estructurada cada personaje dentro del bar tiene su destino que si uno envuelto que si el otro tal que si no sé qué pues mira te dice una cosa ¿sabes cuál es el chiste que más gracia me hizo de la película? ¿Cuál? que no es ningún spoiler cuando al principio de la película está a punto de atropellar a una tortuga y le dice a la tortuga ven que te voy a dar una vuelta para que veas lo que es la velocidad y al final la lleva a dar una vuelta y la deja allí y dice ¿cómo te encuentras? y se ve la tortuga y temblando ¿sabes? el animal pobrecillo me hizo bastante gracia ese chiste porque pobrecilla las tortugas ¿sabes? pero bueno básicamente chicos yo la del Sonic yo la recomiendo que la veáis y más en este confinamiento yo creo que es una película que es una película simpática sí simpática que a lo mejor mira te voy a decir una cosa si nos habéis pillado a mí y al Axel en nuestro día a día lo mismo la voy retrasando y me tiro un año para verla yo lo digo de verdad pero me ha pillado en el confinamiento este oye pues mira tampoco tenemos nada que hacer pues vamos a verla y luego te queda un buen sabor de boca y dices mira pues mira no han hecho una deshonra y ni han faltado respeto al personaje de Sonic han hecho lo que han podido y la he ido de puta madre y yo creo que va a tener segunda parte cuando se arregle y vuelva a toda la normalidad la película ya muy bien en taquilla y ya te la dejan abierta etcétera seguro seguro o sea es una película que se ve que es agradable entretenida y ya está no le pidas mucho más si la ves con un niño pequeño con tu hijo con tu sobrino lo que sea lo va a disfrutar un montón entonces es una película family friendly para toda la familia pero que incluso para los adultos tiene un bueno un puntito de interés que no es algo excesivamente infantil o sea está bien bueno pero también te digo Axel que la nostalgia de Sonic la nostalgia de Jim Carrey hay varios factores que dices vamos a ver la que tiene que mola el Jim Carrey lo hace bien hay varios puntos de decir bueno hay algo que me llama no es una película de animación también te digo una cosa si no se llama Sonic y se llama Ramón la golondrina yo no la veo en mi vida esa película te lo digo Ramón la golondrina joder has dado con un nombre con un animal que es que no me pega mucho la golondrina Ramón el Prisas es verdad que en Sudamérica se tituló el Prisas el Prisas me parece fantástico el Prisas que la doblan youtuber famoso Luisito Comunica el Prisas tío me gusta me gusta me gusta